Buen día amigos, yo soy Angélica y bienvenidos a La Matutina, un mensaje de Dios para ti. El título de hoy, 23 días de libertad. Lo has bendecido para siempre, con tu presencia lo llenas de alegría. Tú, oh Rey, jamás caerás, pues confías en el Señor. Confías en el amor del Altísimo. Salmos 21, 6 al 7. Era domingo, día de las actividades para los miembros del club de conquistadores, y José Orozco estaba preparándose para dirigirlas. Repentinamente, dos personas llegaron a la puerta de su hogar, desfundaron armas de fuego, lo encañonaron y le pidieron entregar su camioneta. Lo subieron a su propio vehículo, lo ataron, le vendaron los ojos y se lo llevaron. La acusación que tenía que enfrentar era grave, se le acusaba de ser el líder de un grupo paramilitar, sabiendo que su vida pendía de un hilo, hizo un minucioso examen de lo que había sido su vida hasta el momento. Había estudiado en el Colegio Adventista en Medellín, había entregado su vida al Señor Jesús, luego estudió Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica. Después se casó y junto con su esposa se dedicaron a servir a la comunidad. Cuando su esposa quedó embarazada, enfermó de paludismo y falleció durante el parto. Así que ahora se preguntaba, ¿qué será de mi hijo? ¿Por qué me pasa todo esto? Pensaba en su madre, en su hijo y en su iglesia, así que decidió orar. Le rogó a Dios que lo preparara para morir. En medio de toda la incertidumbre, experimentó como nunca antes la presencia de Dios. Es costumbre de esos grupos mover a los cautivos a pie por la selva en largas jornadas. Al cruzar un caudaloso río, uno de sus captores fue arrastrado por la corriente. Él se lanzó al río y logró rescatarlo. Este acto desinteresado ejerció una influencia positiva en sus captores y en otros prisioneros. Por eso, un día lo ataron nuevamente, lo vendaron de los ojos, colocaron 10 de los dólares en su bolsillo, lo montaron en su camioneta y lo dejaron libre. Al contar su testimonio dice, Gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.